Ayer a las 17.30 aproximadamente se recibieron múltiples avisos por parte de la gente que transitaba la Ruta Nacional 22 de que habían colisionado dos camiones, casi frontal, casi de manera frontal y bueno, con un saldo de un conductor fallecido. La ruta permaneció durante muchas horas cortada y esto tiene que ver fundamentalmente con las tareas previsuales en principio y después todo el dispositivo para despejar y hacer segura nuevamente la ruta. Efectivamente, tuvimos que convocar al personal que estaba franco de servicio porque para tal evento no teníamos pensado cubrir esa necesidad. Hubo muchos camiones, también se contó con la colaboración del municipio local que con la maquinaria pesada pudo ayudarnos a hacer un camino alternativo y poder descomprimir la ruta, por lo menos en principio con los vehículos livianos y posteriormente con los tránsitos pesados. Vamos a poner de manifiesto que ayer en algún momento también ustedes comenzaron a tener mayor participación a la hora de decir no al tránsito alternativo porque realmente se estaba haciendo difícil maniobras intempestivas que hacían conductores con tal de salir de ese sector por el sector de los contrafuegos. ¿Algo que es imprudente y que pone en riesgo la vida de quienes lo intentan? Sí, hasta que la policía no establece un camino y no se organiza bien el recorrido para que la gente no se quede atascada. Bueno, siempre hay esos problemas. La gente no respeta y trata de buscar la salida de la forma que le parece. Bueno, a propósito de todo el esquema de seguridad, en poquitos días se lanza el operativo, el operativo que de alguna manera va a poner el acento sobre las vías de comunicación, pero bueno, esto comienza mucho antes, cuando las familias ya planifican el viaje, que todo esté en condiciones, que se cumpla con las normas de seguridad vial. Sí, entre el lunes y el martes que viene se va a constituir el ministro de seguridad de la provincia y bueno, van a iniciar un operativo, van a dar inicio al operativo Cuidar Vidas 21-22 en el puesto caminero. Bueno, recalcamos esto cada vez que hay un siniestro, ¿no? Salir con tiempo, con descanso suficiente, hacer las paradas que haya que hacer, no tentarse en el hecho de tener que abreviar horas de manejo simplemente por llegar más temprano. Generalmente esa es una de las causales, el cansancio. El cansancio porque la gente sale y quiere llegar. Y hay veces que los kilómetros y la distancia o el tiempo que tardan en cubrir esa distancia hacen que la persona se equivoque y bueno, tengamos consecuencias de esto. Realmente, bueno, a partir de todo lo que tiene que ver con esta mayor operatividad aquí del puesto Nadella, se incorporó una camioneta. Sí, en el día de ayer el ministro nos hizo entrega de una camioneta, una Toyota Hilux doble cabina, 4x2, 0 kilómetros. Eso va a estar, bueno, principalmente se va a poder dar un servicio más eficiente y vamos a ver si incrementamos la presencia de la zona rural. ¿Cuántas unidades hoy dispone desde el punto de vista operativo? Tres camionetas y una moto. ¿Y una más? Y un Chevrolet Corso. Tres camionetas y unidades hoy dispone desde el punto de vista operativo. Tres camionetas y unidades hoy dispone desde el punto de vista operativo.